Cuando estamos acá con Leticia Boscachi, ¿por qué se siente tan en esta instancia? Bueno, la verdad que tenemos que festejar un rato, festejar porque era una finalita también, que sabíamos que Colombia iba a salir con todo porque dependía del partido de hoy para seguir con posibilidades. Nosotros también tenemos que salir a matar o morir y bueno, me parece que cuidamos un bien. Nosotros tuvimos un déficit, salíamos un punto de reflexión y no íbamos a no poder descargar el ataque porque siempre nos llevaron mucho por el centro y bueno, creo que tuvimos más eficientes en el segundo centro, que fue clave, que tuvimos tres puntos que valieron el oro y que valieron el partido. ¿En la previa se imaginaron un tercero? No, la verdad que teníamos mucho respeto, tenemos mucho respeto entre todos los rivales, que también nos pensó muy fuertes. Habíamos visto el partido de ayer y el partido también que hizo el primero, pero bueno, Colombia tiene mucho potencial de ataque, tiene mucha altura y sabemos que es ser duro, pero creo que nos vamos muy inteligentes. Gracias. Gracias.